Hay una estrategia para lavar de la cara en la campaña Petro inventando complotes carados y amañados. Iván Cancino, abogado de la familia Char sobre publicaciones en México. En entrevista con Semana, el reconocido penalista se refirió a los documentos publicados por un medio mexicano sobre un supuesto plan de FUAD y Alejandro Char contra el hoy presidente. El abogado Iván Cancino, apoderado de la familia Char, se refirió este viernes a una nueva publicación del medio mexicano Eje Central, que divulga documentos atribuidos a la inteligencia de ese país y que revelan supuestamente un complot de FUAD Char y Alejandro Char contra el entonces candidato Gustavo Petro. Según dicha publicación, los Char contactaron a grupos de criminales de La Guajira para iniciar una conspiración contra Petro. El objetivo era evitar que asumieran el poder o derrocarlo. Asimismo, el Eje Central señala con base en esos documentos de inteligencia que los Char sabían de la entrega de dinero de narcotraficantes a la campaña de Petro para afectarlo. El objetivo supuestamente era causarle un daño a su reputación y afectar el círculo de confianza de Petro, conformado por Nicolás Petro, Juan Fernando Petro, Laura Sarabia, Ahmed Ska, Eduardo Noriega y Armando Benedetti. En diálogo con Semana Cancino dijo que eso es absurdo, ridículo y sin fundamento. Si hay personas que creen en la democracia y han ganado, en democracia son Alejandro y FUAD Char. De tal manera que nos parece muy extraño que ahí se quiera generar una estrategia para lavarle la cara a la campaña del hoy presidente Petro, inventándose complot de una manera tan descarada y amañada, sostuvo el penalista. Hay que ser amigo de narcotraficantes y la familia Char no es amiga de narcotraficantes. En cambio, el que sí es amigo de narcotraficantes es Nicolás Petro en su relación con Samuel Santander López Sierra, conocido con el alias del hombre Malboro. Hay que partir de las bases y de las realidades procesales y no permitir cortinas de humo para tratar de justificar la relaciones de Nicolás Petro con personas que sí han estado condenadas por narcotráfico, señaló el abogado de la familia Char. Independientemente de los documentos y todavía tenemos dudas sobre si son oficiales o no, la discusión no está ahí. La discusión está en que lo que contiene no es cierto. Ni Alejandro Char y FUAD Char se han reunido nunca con narcotraficantes colombianos o mexicanos, quienes están queriendo hacer un complot sobre algunas personas contra la familia Char. Como no lo han podido derrotar políticamente ni hasta ahora judicialmente, se siguen inventando cosas cada vez más fuertes para generar cortinas de humo, agregó Cancino. Es preocupante y se acudirá a medidas de protección internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante el gobierno de Estados Unidos para que ejercen la vigilancia y la protección de los derechos de la familia Char. Añadió el penalista, aquel que tiene relación con un narcotraficante Nicolás Petro, quien al parecer tiene relación con Digno Palomino y otras personas de procedencia dudosa, con vínculos reales con organizaciones al margen de la ley. Son personas interesadas en mentir y acusar falsamente a Alejandro Char y a su círculo familiar, de tal suerte que haya creado fuentes falsas es absolutamente posible y creíble también, afirmó el abogado. Los informes de inteligencia tienen que tener corroboración judicial y esto no lo va a tener. La familia está contratando abogados en México para iniciar las acciones legales en ese país, dijo Cancino.